Bienvenido a presentación de Alejandría. Después de conquistar Egipto en el 331 antes de la era común, Alejandro Magno decidió construir una nueva ciudad que, como acostumbraba, nombró en su honor. Tras su muerte, Alejandría se convirtió pronto en la capital del reino tolemaico y en la ciudad más importante del mundo griego. La ciudad se erigió entre el mar Mediterráneo y el lago Mareotis, lo que convirtió a Alejandría en un importante núcleo de intercambio comercial y cultural. Donde quiera que uno mirase había edificios suntuosos, palacios reales, templos, el gimnasio, jardines públicos exuberantes y grandes avenidas. Gracias a su belleza incomparable y a su ventajosa ubicación geográfica, Alejandría atrajo a forasteros, intelectuales y comerciantes. Fue una de las ciudades más cosmopolitas del mundo antiguo y llegó a suplantar a Atenas como la ciudad griega más importante de la historia. Los obeliscos egipcios estaban muy cotizados entre los arquitectos romanos. Aunque el diseño preferido de los romanos era de un monumento único, los egipcios se construían en parejas y se situaban habitualmente a la entrada de los templos. Todavía existen varios obeliscos egipcios en la actualidad, aunque muchos están dispersos por el mundo en ciudades como París, Roma, Nueva York o Londres. Todo esto muestra de qué manera fue influida Alejandría por el rico pasado de Egipto. Alejandría tenía varias arterias principales. Su calle más famosa era la Vía Canópica. Estaba flanqueada por edificios lujosos, casas y templos y medía unos ocho kilómetros de longitud. Esta avenida suponía una de las más importantes entradas de mercancía y en ella se celebraban a menudo procesiones y festivales. ¡Flax! Su anchura, 30 metros, era extrañamente grande incluso para los estándares griegos. Puede deberse a que la vía canópica se construyó en un corto espacio de tiempo y según un plan urbanístico, en vez de ir desarrollándose lentamente como era habitual en la época. La calzada partía de los cementerios occidentales, rodeaba el gimnasio y salía de la ciudad atravesando un enorme portón en dirección a Canopo. Esta estructura era conocida como la puerta canópica. ¡Papá, Precisa, perciosa, para el Tjetoerios flores Gracias por ver el video.